En reunión presidida por la Delegada de la Ministra de Educación Nacional, Adriana López Llambos, los nuevos representantes de estudiantes, docentes y egresados elegidos recientemente para el periodo 2019-2021 se posesionaron ante el Consejo Superior de la Universidad del Magdalena. Y las metas para este nuevo periodo es continuar visibilizando a los egresados en la universidad, ya que esta es la voz que canta y se escucha fuera de la universidad. Los egresados son parte fundamental para una universidad y especialmente para la Universidad del Magdalena que está a puerta de una reacreditación. Es así como tomaron juramento tanto principal como suplente en representación de los estudiantes David Camargo Rangel y Evelio Pineda Rangel, en representación de los docentes Hugo Mercado Cervera y Virid Vázquez Munibe y por el estamento de egresados María Janet Ateortúa y Gabo Gabriel Aguas Palencia. Generar ideas, generar compromisos para que la universidad tenga un gran beneficio, una gran estrategia y que nos puedan permitir salir a fronte, salir adelante, trabajar de manera mancomunada entre todos, entre la parte directiva, entre los docentes y los estudiantes. Vamos a estar siempre de cara a ellos en cada uno de los procesos, en la medida de lo posible estar en constante socialización, en mesas de trabajo. Le vamos a dar inicio a la mesa de representantes estudiantiles, con los representantes electos de facultades, de programas y con los líderes estudiantiles de diferentes grupos dentro de la universidad con el objetivo claro de ser la voz en el Consejo Superior de la mayoría de los estudiantes. Durante el Consejo Superior, el rector Pablo Vera Sarazar presentó un informe de gestión relacionado con los avances alcanzados en el primer periodo de 2019 en las acciones prioritarias e iniciativas estratégicas del Plan de Gobierno 2016-2020.